Con 33 minutos, el día de hoy en el hora de qué chiquito usted encontrará información sobre la gira que realizó el gobernador del estado Jorge Herrera Caldera al municipio de Pánuco de Coronado que representó la visita del mandatario a este municipio. Hemos invitado en esta mañana al alcalde Mario Quiñones para hablar precisamente de las acciones, las obras y el mensaje que deja la visita gubernamental. Señor presidente municipal, antes de nada, bienvenido. Buen día. Muchas gracias, buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues la visita del gobernador a Pánuco de Coronado se convierte en una situación de celebración porque no solamente es una visita de aquí estoy, vamos a platicarlo, se trata de una serie de entregas de beneficio a la población. Por supuesto, es la segunda ocasión que nuestro mandatario, el gobernador, visita nuestro municipio a Pánuco de Coronado. La primera fue a inicios de esta administración en los primeros meses de gobierno, ahora es la segunda, pero ahora con una gira un poquito más importante. Pudimos llevarlo a nuestro gobernador, pero tuvimos también la fortuna de estar la presidenta nacional del Instituto Nacional de Mujeres ahí en nuestro municipio. Pues esa fue una distinción también enorme, ayer estuvo por aquí en Durango Capital y fue uno de los municipios que visitó a Pánuco de Coronado, al centro de mujeres de ahí del municipio. Pues en esta gira importante desde a partir de las 10 de la mañana y prácticamente hasta las 3. ¿Qué representa este centro? Para profundizar un poquito, ¿qué representa este centro de desarrollo? ¿Qué se ofrece? Pues principalmente la atención hacia la mujer. A inicios de esta administración decidimos poder entrar, crear el Instituto Municipal de la Mujer para la atención. No lo teníamos. No lo teníamos, es por primera vez. Y ya con infraestructura tenemos un espacio digno donde puedan acudir las señoras, las mujeres de nuestro municipio, donde se están prestando varios servicios. Entre ellos, pues la atención psicológica, trabajo social y algo de tema de jurídico también. Muy bien. Además que se canalizan pues por muchas vías. Muy bien. En el tema del sector salud, en el tema de educación. Entonces, pues es una puerta abierta para las mujeres de nuestro municipio. Pero yo decirlo, ha tenido mucho éxito. Ahorita podemos cuantificar todo lo que se ha atendido, no nada más en la cabecera municipal, sino en todo el municipio. Y es bien importante. La gente está acudiendo, la gente está cambiando esa cultura de la mujer cerrada, sino ya abrirse y pedir ayuda. Y esa ayuda la están ofreciendo profesionistas ahí en el Centro de Desarrollo de la Mujer. Bien. Regresando a la gira del gobernador, usted mencionaba, bueno, estuvo ahí presente. ¿Qué otros temas se abordaron? El tema de obra principalmente fue el gobernador hacer testigo de lo que estamos haciendo, haciendo historia en nuestro municipio. Y afortunadamente, pues varias obras traemos en proceso. Pero uno de los principales temas que fue, fue a entregar apoyos a los ciudadanos de Pánuco de Coronado. Uno de ellos, y muy importante, pues es el patrimonio de las familias de nuestro municipio. Se pudieron entregar varios títulos de propiedad a las familias del municipio, porque fueron de algunas comunidades, incluyendo Francisco I. Madero. Eso, a través de un programa de catastro, se entregaron ahí de manos del señor gobernador esos títulos que acreditan ya la propiedad y la posesión legal de los terrenos o de las viviendas. En otro tema, también se entregaron certificados, un poquito más de 200 certificados a través de la idea de primaria y de secundaria. Ahí también en coordinación, y estamos por firmar un convenio de ponerle cero rezago educativo, pero iniciando con la administración municipal, con nuestros trabajadores, que puedan terminar los que no tengan primaria o secundaria. ¿Y iniciar en casa? Por supuesto. Tenemos que darle ese ejemplo, iniciar en casa, para que la demás gente, pues también se anime. Ahí se estuvieron entregando un poquito más de 200. Pero también arrancamos un programa bien importante que le denominamos Pintemos Pánuco de Coronado. Vamos a iniciar pintando las fachadas. Ya se dio el arranque simbólico el día de ayer. Y otro de los temas fundamentales, pues el tema de vivienda. Ahí mi agradecimiento, por supuesto, a la COESBI, al licenciado Pepe Ramírez, a Luciano, por todo el apoyo y por todo el respaldo que nos han brindado, porque es histórico los números que llevamos ahorita en el tema de mejoramientos de vivienda. Ya son más de 500 mejoramientos de vivienda que se traducen en más, un poquito más de 10 millones de pesos de inversión entre los tres niveles de gobierno y, por supuesto, el beneficiario. Y seguimos con la ventanilla abierta todavía. Ayer el gobernador pudo entregar tres paquetes simbólicos de un paquete importante que, bueno, pues se estarán surtiendo en estos días al beneficiario. Bien, le mando saludos al subsecretario de Agricultura, Héctor Carlos Quiñones. Y este saludo me permite abordar un tema porque ha habido buenas lluvias, hay buen ánimo en el campesino y también se está tomando en cuenta el campesino de Pánuco. Por supuesto, aquí también aprovechar a Desarrollo Rural, a nuestro amigo Héctor Quiñones, al secretario, a Roberto Cabrales. El día de ayer también tuvimos un evento de Desarrollo Rural. Yo creo que ahí estamos muy contentos, primero con Dios, porque nos está lloviendo muy bonito el campesino, pues con una esperanza enorme de que sea un buen ciclo agrícola. Pero también tenemos ahí el apoyo del señor gobernador. El día de ayer fue testigo él y la gente de Desarrollo Rural, donde una inversión importante, casi dos millones de pesos que se invirtieron para tres comunidades básicamente en corrales de manejo y en su equipamiento como báscula, prensa y baño, pues el día de ayer se entregaron en Enrique Calderón R. Pero además de eso, se pudo estar arrancando con otra obra importante que van a ser tres millones de pesos más para este año. Que vienen en líneas de conducción, en cercos, en guardaganados, en presas, en celdas fotovoltaicas. Son equipamientos para estos corrales de manejo, pero también para otras obras importantes. Y aquí agradecer a nuestro secretario de Desarrollo Rural, también el día de ayer se pudo entregar a los productores avena. Avena certificada para que puedan en tiempo y forma poder sembrar a nuestros agricultores. Entonces, pues yo creo que estamos trabajando también en todos los temas, no descuidando el tema que es muy fundamental para nuestro municipio. El campo es la principal actividad, así es. Muy bien. Presidente Municipal Mario Quiñones, pues gracias por estar con nosotros. En los detalles de esta gira del gobernador del estado, Jorge Naga Caldera, en este municipio. Gracias, Presidente. Muchísimas gracias, al contrario. Un saludo a todo Pánico de Coronado. Ocho de la mañana, cuarenta minutos. Tenemos más información.